¡Suscríbete al canal! Y no había dado el tiempo de estar jugando todas las pruebas de cada uno de los autos Y esta es la que en realidad me gustó, muestra la velocidad, muestra todo lo bonito que la verdad trae este juego Que es velocidad pura Y pues bueno, además en este video les voy a dejar al final un bonus clip por ahí El video se lo voy a dedicar también al webmaster que por ahí ya se tituló Así que pues bueno banda, espero que les guste el video, un saludo a todos En especial al master que felicidades al canejo por haberse titulado Y nos vemos, soy Lardilla, los dejo con el gameplay, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que pues, bueno banda, vamos para allá a ver qué sale, esperemos que salga todo bien, esperemos que al estarles compartiendo este bonus clip, ya toda la... ya tenga mi título en mano, o bueno, mi papel de que ya me titulé, porque el título tarda tres meses. Así que pues, eso es todo banda, vamos para allá adentro, les estaremos dando lo demás, soy la ardilla, quédense mi suerte. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos por estar aquí. Bueno, pues, como escucharon, el título que vamos a poner es la construcción de líneas de desmantelamiento, instalación de 85 transformadores de distribución, proyecto Bramex, de Faculto Guerrero, mi nombre es... ¡Gracias! 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 Lo que hiciste en residencias, lo que llegaste a hacer en tu servicio social, eh... todas esas cosas que te pasaron en estos momentos, las recuerdas, las agradeces, te encanta recordar todo eso. Y pues bueno, es un sentimiento muy bonito, eh... lo único que les puedo decir es que le echen siempre ganas. El estudio es algo Es algo muy bonito, es algo muy gratificante Sobre todo el hecho de haber estudiado Y bueno, anda, supérense Échenle ganas No quería pasar sin compartirles esto Tan bonito Espero alguna vez que ustedes también me compartan algo así Ahí nos vemos Como les digo, siempre, siempre Miren para adelante, supérense Soy Lardilla, chao Cacaculo, cacaculo, cacaculo